Bueno, ahí estamos. O sea, técnicas de shoot. Sí, lo vi, el cartelito. Bueno, los pibes, vos estás re... mala actitud. Sí, sí, doble. Me pinta más salir de fiesta que entregar. Mala predisposición. Sí, se hicieron muchos memes de eso, de que un montón subían historias saliendo y después al partido de primer y todo medio de eso. ¿Viste la hoja? Se ganó el odio de toda la categoría. ¿Por qué? Porque dijo, che, hay que entrenar, loco, hay que entrenar, no entrenar a nadie. A él lo miraron mal. Y el chaval me dicen que viene siempre último, llega último. Sí, el rey puntual. Igual, bueno, él tipo vive en Lanús también, si lo entiendes. No sé para qué mierda fue Lomas, sinceramente. ¿Por qué? No queda en Banfield, no queda tan lejos. En Lomas podemos no ser los mejores, pero a Lanús, si los queremos, los hacemos mal. Hermoso como lo goman, a Lanús es hermoso. Ya ni lo invitan a jugar a Lomas, Lanús no, que no vengas más, por favor. Traigan uno que le hagamos frente. Igual por la pandemia que podamos. La categoría de mis compañeros. Lanús no rompe un equipo. Lanús, pobre, me llaman a mí para que juegue. De 2003, de Lanús no rompe un equipo. Mateo que es 2001. Mateo es 2000. No, 2001 cuando él hizo. 2001. Bueno, yo no creo de 2002, 2001 no. No, 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 no. No, 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 no. No querían hacer las técnicas. Lo que pasa es que creo que Gaby es... Gaby ha sido por un turno a todos cuando eran pibes. Sí, me faltaron. Pero te habla de los tipos que los mencionaban. No, 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 no. Si a Gaby tiene que faltar. No, no, le hablaban por abajo, no le decían. No, 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 no. El lugar de un momento se calentó. Sí, Gaby no te mira. Gaby nos venía a jugar. Hace mucho tiempo. Los requieren, los emigrados lo requieren. ¿Firmaba? ¿Firmaba? Sí. Yo lo conocí a Gaby por Lomas. Sí, lo conocí a todo el mundo. Sí, fue con Gafi. ¿Con Gafi? Claro, claro. Siempre firmaba los partidos. No había nadie que veía a Gaby en una torre a diez metros con la camarita. Ah, qué grande. Qué grande era Gaby. No, igual. Los ponen muchos suites, eso está bueno. A ver. Una vez nos dijo que hace mucho tiempo que empezamos acá a venir para... Sí, yo vi el cartel que decía que si querían entregar acá. No sé qué. Queríamos saber técnicas. Raycan for rugby. Eso es un entrenamiento basado en el fútbol. De hecho, el día del partido, uno de los fútbol que tuvo el día de la clase, el día ok, es una de las cosas que había pasado. Eso salió pero buenísimo. Lo sacó de un rack. Así, lo dio bonita y el chabón saltó la pelota. Qué lindo son los racks. ¿Volvieron a los racks ahora? Sí. Todo con barbijo, el rack. No entra nadie si no tiene barbijo el rack. ¿Qué era? O sea, era tirado. ¿Lo habían sacado? No sabía. No había empuje. ¿Cuánto? Era tirado. Me parece algo así. ¿No? No. Lo que no podía era chasquear. ¿Para eso? Tira saco. Tira saco. O sea, el que tira... Besitos en el cachete. No más besitos en la boca. ¿Vos haces algo? Creo que todo el mundo pasa por el rally. Lamentablemente. Es literalmente. Es un primer deporte. Es un primer deporte. Es un primer deporte. Pero vos tenías magia, ¿no, Rulo? Sí. Sí. Vos no eras centro. Vos siempre jugabas centro. Vos tenés pinta de saber, Rulo. De dar bien los pases. Corte de que... Sí, pero eso... No, no, no. Sí, pero eso... Lo que hacía Nacho... Que tenía que empezar el club de fuera... Yo era medio... Crown la pasaba siempre para adelante. ¿Eviste su médico? Ehm... 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 Che, chicos, así... Así... Ehm... 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 Eh... ¿No querés irme a rugby y a jugar? A Loma? Jaja... Y yo estoy así. Que era... Que los chicos... Te necesito mañana de entrenamiento, Nacho. De 30, eh... Con mocha... Nacho, te voy a dar esta tarjetita. Mañana a las 8 acá. ¿Vos querés hacer... 400 metros de altura de velocidad contra esa bestia? No, no. ¿Contra él? No, no, no. ¿Contra él? Son rapidísimos los dos, ¿no? Yo te pregunto. ¿Qué es? Yo... 100 metros los hacían... 11, 6, 11, 5, por ahí. No hay pocos, no hay mucho. Una banda, eh. Está bien. Y... Y... Yo lo hacían 20. Martín Gaitán... No, no, él me pareció. Pero estuvo a punto. Ah... Martín... Martín Gaitán estaba por jugar el... Creo que el Mundial del 2007. Sí. Y lo desafectaron. No hay... Ah, bueno. Este un caballo... callaba en la patín. Ah, puta madre. ¿Está bien? A ver, no está bien. Aquí está. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!